Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Bien, vamos a platicar acerca de la eucorrhea patológica. Bueno, la eucorrhea significa literalmente secreción blanca. En definición es flujo blanquecino de las vías genitales femeninas. Sí, repito. Flujo blanquecino de las vías genitales femeninas. Es el nombre que recibe la secreción vaginal. Claro, esta secreción puede variar y ser desde translúcida, casi transparente, hasta opaca. El nombre de la eucorrhea se suele utilizar indistintamente en todos los casos. Ahora, la eucorrhea como trastorno se da con gran frecuencia en la mujer y se caracteriza por flujos vaginales abundantes. Generalmente en la fase previa a la menstruación. En tal caso, la influencia de las hormonas femeninas puede hacerla más abundante. En ocasiones puede deberse a una infección o bien a la existencia de un cuerpo extraño en la vagina. Pero en muchos otros casos no obedece a ninguna causa patológica. Claro, no deja de ser molesta, no deja de ser incómoda. Pero a veces no lleva o conlleva ningún problema de salud. Cuando no tiene o no conlleva un problema de salud, pues se le denomina la eucorrhea fisiológica. En este caso, pues, digamos, es normal, ¿no? Se caracteriza porque el flujo es habitualmente de color blanquecino, incluso translúcido, pero no tiene mal olor. Con eso podemos determinar. Si la cantidad excretada es muy grande, pues puede causar una irritación en la vulva. Sí, hay mucha gente que acude en la consulta para buscar solución a este problema. Bueno, no podemos determinar en la eucorrhea fisiológica el por qué, ¿no? La hipótesis que puede deberse a los cambios hormonales propios de la mujer, que pueden deberse también al estrés. Sí, tiene que ver algo con su aparición. Bueno, o al menos, con el incremento de la cantidad de flujo, cuando ya existe la eucorrhea, pues también puede ser por otras circunstancias. Bueno, puede producirse esta situación desde niñas recién nacidas, durante la pubertad, a lo largo del ciclo menstrual, o en el embarazo. Bueno, también tiene que ver con la excitación sexual. Eso es lo que se denomina la eucorrhea fisiológica. Ausencia de olor del flujo, ausencia de picor, no hay enrojecimiento vaginal. Bueno, eso determina, finalmente, que no tiene un origen patológico. Y claro, se trata entonces de una eucorrhea fisiológica. Pero vamos a analizar cuándo, por supuesto, es patológica. Un aumento excesivo del flujo vaginal. Esto es como consecuencia de la existencia de algún padecimiento previo. Es lo que tenemos que analizar, ¿no? ¿Qué otra cosa está sucediendo, no? Bueno, generalmente es una infección vaginal. En este caso, cuando es una infección vaginal, la secreción se caracteriza porque no es transparente. Además, huele mal. Puede producir así mismo otros síntomas, como por ejemplo picor y enrojecimiento en la vagina. Ahora, el color del flujo, sin embargo, pues puede variar en función de qué lo está causando y ser desde blanquecino a sanguinolento. Bueno, sanguinolento, cuando lo causa es un cáncer de cérvix, o sea, de cuello de matriz o de la misma vagina. Está al pendiente, ¿no? Dios quiere y no, claro. Puede ser también la presencia de la eucorrhea. Ya vimos, ¿no? La eucorrhea patológica, ¿no? O sea, como un padecimiento que hay que atender, como una enfermedad. Puede ser debido a la presencia de un cuerpo extraño en la vagina. Puede deberse, por ejemplo, a la presencia de un tampón olvidado o de un dispositivo intrauterino. Bueno, eso genera de pronto un flujo de olor muy desagradable. Bueno, también puede causar sequedad de la mucosa vaginal o irritación de la misma. También puede ocasionar micro-ulceraciones, sí, úlceras, que van a producir un picor muy característico, con mesón intensa, ¿no? Con ardor, con quemazón, ¿no? Bueno, en este caso, pues, no es tanto problema, porque se resuelve retirando el cuerpo extraño. Pero, bueno, es que da la infección, ¿no? Esa hay que tratarla. El daño que se produce en la mucosa vaginal también hay que tratarlo, porque se produce un daño. Hay micro-ulceraciones o a veces úlceras ya no son tan pequeñas, son más grandes. Claro, aquí hay que tener cuidado de atender y no dejarlo al olvido, porque puede originar un síndrome de shock séptico, ¿no? Y ese sí viene severo, ¿no? O sea, shock séptico es cuando ya se generalizó a todo el cuerpo, a la sangre. La infección ya pasó, ya se extendió demasiado. Ya invadió todo el cuerpo a la infección. Entonces, a eso le llaman shock séptico, ¿no? O shock séptico. Ahí ya aparece fiebre, dolores de cabeza, vómitos, diarrea, hipotensión. Se descama la piel, la piel de manos, la piel de los pies. Puede haber problemas renales, problemas cardíacos. Bueno, eso sí es una cosa muy severa. Aquí mencionamos, pues, que puede ser una consecuencia de no atenderse, de no resolver, de ahí lo dejando ahí, al olvido, ¿no? A la apatía. No, no, hay que atenderlo. Puede pasar esto, ¿no? Como consecuencia de no resolver el problema, pues sigue avanzando. Y puede suceder que haya un shock séptico, ¿no? Entonces, ya la infección ya cundió por doquier. Bien, veamos qué otra cosa puede estar ocurriendo, ¿no? Que está provocando la leucorrhea, el flujo blanco, maloliente. Puede ser por infecciones bacterianas. Sí, hay muchas bacterias que pueden causar una leucorrhea patológica, especialmente si la persona tiene una vida sexual muy activa o con prácticas de riesgo, ¿no? Sí, ya hay mucho riesgo a veces de encontrar una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, infecciones, ¿no? Lo que estamos platicando. Puede ser por infección bacteriana o bien puede ser por una infección vírica, ¿no? En donde está involucrado el herpes. Si es un virus o el papiloma virus. O sea, el virus del papiloma. Esos son los agentes más destacables, ¿no? Los que más prevalecen. De los que más se sabe que causan pues la leucorrhea. Primero la infección, claro, y luego viene la leucorrhea. Bueno. Entonces, más síntomas, ¿no? O más señales, ¿no? Signos que le llamamos. Porque hay una infección de este tipo. Una infección viral. Que ya dijimos, puede ser por herpes o por papiloma. Pues puede originar úlceras vaginales. Úlceras incluso en el cuello uterino. O bien cáncer en el cuello uterino también. Protuberancias. Lo que le llaman condilomas, o sea, verrugas, ¿no? Son infecciones generalmente de transmisión sexual. No siempre, no siempre. Bien. A veces hay vaginitis inespecífica, ¿no? O sea, no está claro. Pero sí. Hay que tomar en consideración que la mayoría de las vaginitas a inflamación de la vagina tiene un origen infeccioso. Claro, a veces no se ya logra detectar microorganismo. Entonces, dice, bueno, puede ser por reacciones o puede ser la reacción de alguna sustancia que se utiliza para la higiene. Esas sustancias químicas. En fin. Esto hay que estar pendiente de que se está utilizando alguna sustancia que compramos para que haya mejor higiene, buen olor, en fin. Pero, pues, a veces son sustancias químicas que irritan y no dan solución. Más bien agravan la situación. Habrá que estar pendiente de suspenderlas, ¿no? Bueno, sí. O sea, quisiera decir, pues, se tiene que mencionar cáncer, ¿no? También puede causar leucorrhea, o sea, flujo blanco. Cáncer del cuello del útero o de la vagina pueden ocasionar la leucorrhea, ¿no? Pero aquí, en este caso, el flujo adquiere un color sanguinolento. Sí. Eso nos permite estar pendiente, ¿no? De que se pueda atender la persona con prontitud. Bien, estamos analizando, entonces, cómo hacer la estrategia, ¿no? Porque aquí, en la narrativa, en estar describiendo el padecimiento, ya estamos trabajando, ¿no? Y, pues, lo que se busca es una estrategia. ¿En qué orden, con qué importancia se van a asignar las acciones terapéuticas, o sea, las acciones que tienen las plantas reconocidas para ir acomodando una fórmula magistral? En eso consiste una fórmula magistral que se va elaborando, se va ensamblando conforme la persona, pues, va narrando lo que, lo que está aconteciendo con con sus signos, o que está percibiendo en sus síntomas, y con eso se elabora la fórmula. En este caso, estamos platicando de un padecimiento que es muy común, ¿no? Prevalente, decimos. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es ir acomodando las acciones terapéuticas en base a esta narrativa, que, en el caso de un paciente, pues, en base a lo que refiere el paciente. Entonces, pues, ¿qué vamos a ocupar? Pues, la leucorrhea básicamente se origina mayormente también, pues, por una infección, y bueno, esa infección puede ser por bacterias, ya narramos eso, puede ser también por virus, por hongos también, la cándida también aparece, ¿no? Entonces, puede también ser un parásito. Bueno, utilizamos entonces nuestra estrategia plantas disépticas. Como hay, pues, granos comezonientos o irritación, inflamación, pero sobre todo ese tipo de comezón con ardor, con quemazón, utilizamos una acción terapéutica que se llama antipurriginosa, o sea, contra el purito, o sea, esos granitos, ¿no? Múltiples que aparecen. Tenemos que regular hormonalmente a la persona que a veces lo que le tenga es flujo blanquecino, lechoso, a veces purulento, sí, fétido. Entonces, tenemos que regular a la persona, no tiene que ver con infecciones, tiene que ver con desequilibrio hormonal. El estrés juega también tiene un papel muy importante porque llega pues a alterar esta situación del equilibrio de la forma vaginal y empieza entonces la persona muy nerviosa a tener este flujo blanquecino, esta leucorrhea antihistamínico porque también tiene que ver pues con una reacción alérgica. A veces decimos que es por las substancias o por los materiales de aseo que utiliza y que tienen perfumes o tienen substancias agresivas para la persona o bien pues a la ropa interior que son telas sintéticas y que pues también causan esa alteración está al pendiente de utilizar ropa interior holgada desde luego que no quede muy apretada muy ceñida y que además pues sea de telas con fibras naturales generalmente es el algodón que es lo más comercial y lo más seguro para que no haya falta de absorción y por lo tanto irritación y demás ese rechazo que tiene el cuerpo que puede provocar que haya incluso ese flujo blanquecino tenemos que utilizar mucoprotectores o sea acciones terapéuticas mucoprotectoras porque pues hay que restituir y reparar porque se hacen úlceras ¿no? se hacen agrietamientos o sea definitivamente hay un daño que hay que resarcir hay que recuperar la presencia de una mucosa sana y de esta manera pues estamos haciendo un tratamiento muy completo bien pues vamos al corte y regresemos bien pues estamos platicando acerca de cómo resolver ¿no? esta situación en la cual pues ahí lo ocurre ¿no? ¿habrá que indagar? claro qué está causando qué tipo de infección si es importante ¿no? porque en base a eso podemos determinar si utilizamos plantas antifúngicas antivirales antibacteriales en fin ¿no? de acuerdo al origen la causa pues habrá que atender habrá que desactivar ese germen que está causando esa alteración orgánica que es tan molesta tan incómoda y bueno pues en la formulación ya vamos a incluir todo cuando no se conoce pues qué tipo de germen es tenemos una ayuda excelente en herbolaria plantas antisépticas si tenemos identificado al germen bueno utilizamos lo que es correcto en ese caso ¿no? plantas antivirales antifúngicas o antibacteriales correcto pero pues a veces en esa indagación pues nos tardamos mucho tiempo y hay que empezar pronto con el tratamiento entonces utilizamos ¿qué? plantas antisépticas que sea el germen que sea incluso si es parásito también lo fulmina pues es bueno ¿no? buscar siempre plantas antisépticas en caso de no tener mucha suerte en la indagatoria porque pues a veces no se detecta no se determina pero también hay que recuperar ¿no? la mucosa está alterada está grietada tiene ronchas tiene úlceras bueno está inflamada entonces hay que buscar una planta de inmediato ¿no? para atender con las acciones terapéuticas de la planta pues las situaciones que estamos observando como síntomas y signos en los padecimientos en este caso pues en esta infección que está causando el flujo blanco ¿verdad? le he hecho eso buscamos una planta entonces la encontramos fácil ¿no? porque hay muchas que bueno y utilizamos en este caso voy a elegir una ¿no? el llantén de agua es excelente ¿no? tiene todas las propiedades que yo voy a necesitar las que no las acompleto con otras plantas más ¿no? se utilizan las hojas de esta planta y sí son antisépticas una cualidad estupenda que ando buscando de inicio ¿no? porque es la principal que tengo que asignar la planta no puedo dejar pasar esto pero también es astringente o esto favorece mucho porque astringir es retornar a su estado natural a su consistencia natural a su tamaño natural lo que está inflamado hinchado tumefacto ¿no? entonces tiene esta cualidad ¿no? aparte tiene musílagos pues que son suavizantes ¿no? que son protectores esta planta me va de maravilla escogerla es una planta muy nutritiva también en tiempos de hambrunas crece en lugares muy húmedos sus hojas son suculentas son son grandes son comestibles decíamos ¿no? porque en épocas de hambrunas se comen como si fueran quelites ¿no? pues favorece bastante que cicatrice una lesión una ampolla una úlcera un agrietamiento sobre todo en los pies ¿no? toman esta planta y pues favorece bastante que cicatrice que reencarne que que nuevamente pues la persona se libre de tener expuesto con esa lesión con esa herida pero bastante mortal entonces pues vale la pena que utilicemos esta planta para cerrar las heridas lo más rápido posible para parte de eso que desinfecten en el caso de las enfermedades genitounitarias de la mujer los genitales en sus vidas urinarias saben que es prudente hacer cerrados vaginales con esta planta sobre todo cuando hay flujos ¿no? no solamente para flujo blanco para cualquier tipo de flujo porque decimos de acuerdo al germen a la razón que está originando que puede ser también un parásito pues cambia el color ¿no? que puede ser verde que amarillento que blanquecino ya dijimos pero también puede ser chocolatoso ¿no? bueno cualquiera de ellos se puede tener cualquiera de estos flujos con llantén de agua en lavados vaginales es una gran ayuda es excelente bueno síguenos comentando Gregorio estamos aquí escuchándote más comentarios adelante claro que sí maestro continuamos platicando acerca del llantén la cual pues es una planta medicinal que está distribuida alrededor del mundo y la cual pues nos va a servir para ayudar principalmente para atender pues este tipo de infecciones ¿verdad? que normalmente pues son causadas por bacterias y que pues causan la inflamación y la irritación en la piel y que además nos puede ayudar también de manera externa en lavados por ejemplo el llantén se puede utilizar de manera efectiva para ayudar a eliminar la infección ya sea por bacterias incluso también por hongos que se da precisamente en el área vaginal y que ocasiona este flujo sin embargo en la medicina tradicional el llantén se ha utilizado también para ayudar a atender los riñones ayuda al hígado e incluso es tan potente su beneficio que se utiliza también para atender y prevenir el cáncer sus cualidades antisépticas son tan importantes es una planta que va a ayudar a eliminar tanto bacterias como virus la cual pues se conoce y bueno pues a veces se realizan y se hierve la planta se hace cocimiento de la planta y con el resultante del té se hacen colirios se ayuda para se utiliza para ayudar en lavados de ojos cuando la persona pues sufre de conjuntivitis y también cuando la persona sufre de brefaritis infección en los parcos bueno les comento que también es una planta que se toma para evitar la hinchazón en el cuerpo sobre todo cuando hay problemas hepáticos ya que el llantén pues tiene la facilidad de ayudar a proteger el hígado de hecho se utiliza también porque contiene ciertos principios activos como por ejemplo los musílagos que se conocen estos como una sustancia que contiene los vegetales que nos ayudan a proteger nuestras mucosas y que pues también nos van a ayudar precisamente a poder pues tratar lo que es la grasa ayudar a que no haya estreñimiento estos musílagos también nos ayudan a la explosión de flemas cuando hay obstrucciones en las vías respiratorias y sobre todo pues también nos ayudan a combatir las alergias la fibra que contiene se llama glucomonana esta fibra pues es muy eficiente para la obesidad ya que nos va a ayudar a sentirnos pues con la sensación de saciedad esto es lo que produce además que va a evitar el estreñimiento ya que aumenta el volumen de la SFK precisamente para facilitar su expulsión y también ayuda a reducir el colesterol en la sangre también los ácidos biliares que son característicos cuando hay enfermedades hepáticas la persona se pone amarillenta los ojos se ponen amarillentos y esto quiere decir que pues hay problemas en el hígado ya que la fibra dietética que contiene el yanten pues ayuda interfiriendo en el transporte de colesterol y también disminuye la absorción de glucosa o sea la dificulta que esta accese a la mucosa intestinal por lo cual su uso para la diabetes pues es bastante eficiente además que también contiene pectina esta enzima pues nos va a ayudar precisamente a pues evitar el estreñimiento y también a disminuir el riesgo de sangrado hay personas que tienen problemas de estreñimiento que tienen problemas de sangrado intestinal e incluso a veces se presenta también la inflamación hay presencia de hemorroides el yanten pues es favorable además de esto el yanten bueno pues nos va a ayudar a mineralizar el cuerpo ya que contiene por ejemplo entre muchos minerales contiene las sales de potasio la cual nos van a ayudar a evitar la acumulación de líquidos en personas que tienen retención y también nos va a ayudar a la disminución de la urea esto es muy importante porque cuando un paciente sufre del riñón por ejemplo en el caso de la insuficiencia renal pues la persona pues tiene inflamación la persona retiene líquidos tiene problemas de nutrición las proteínas se van elevando en la sangre y bueno pues nos vamos a ayudar con el yanten para combatir este tipo de enfermedades que tienen que ver precisamente con el riñón además de que también va a ayudar a combatir por ejemplo la cistitis que es la infección de la vejiga y que normalmente por ejemplo si usted siente constante deseo de orinar ardor o orina frecuentemente en pequeñas cantidades la orina se vuelve turbia tiene olor tiene olor fuerte hay presencia de sangre en la orina usted podría tener cistitis y bueno con el yanten nos vamos a ayudar a eliminar esas bacterias que están causando la infección y otra de las infecciones que se pueden manifestar en el sistema urinario pues es precisamente la uretritis que esto bueno puede ser ocasionado también por una bacteria o virus y que va a provocar la inflamación y la irritación de la ureta la persona va a tener micción al orinar con mucho dolor pero no sólo eso cabe destacar que el yanten también nos va a ayudar a atender por ejemplo problemas de vía respiratoria como lo pueden ser los resfriados la gripa la bronquitis e incluso algunas alergias de vía respiratoria precisamente la rinitis que es la inflamación de la mucosa que tenemos en la nariz y la cual nos causa picor nasal estornudos exceso de mucosidad la rinitis precisamente es una reacción alérgica que podemos combatir con precisamente el yanten también la inflamación de la garganta las personas que sufren de tos seca molestia y dolor de pecho se pueden beneficiar tomando el té de yanten también sirve para tratar el asma cuando a veces nos falta el aire hay sensación de opresión en el pecho existe también la falta de aliento en los niños que padecen asma es muy característico que haya una silibancia al respirar bueno pues puede ayudarlo con el té de yanten personas que sufren de gastritis inflamación dolor de estómago úlcera gástrica bueno pues se pueden beneficiar también tomando el té de yanten ya que como lo mencionamos tiene esas cualidades que van a ayudar precisamente a combatir las llagas que aparecen en el revestimiento del estómago o del intestino y de esta manera nos van a ayudar pues a sentirnos plenamente saludables de nuestro sistema digestivo adelante maestro vamos al corte regresamos bien continuamos que ya estamos aquí listos para elaborar sus fórmulas para recuperar su salud por supuesto de la manera más natural posible con plantas con suplementos no se lo olvide si usted necesita una fórmula con gusto la elaboramos y la mandamos pronto pero para que esto suceda realmente necesitamos que usted también nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula una vez que ya terminamos de elaborarla así es más fácil bueno la repetición de este programa la pueden ustedes escuchar por internet si lo pueden escuchar a las 9 de la noche en la página le voy a dar la página por si quieren escuchar los programas anteriores ahí en la página de la radio la radio le voy a dar la dirección www.radiolavozdelangeldetusalud.com no es .mx cuidado me equivoqué otra vez www.radiolavozdelangeldetusalud.mx para que escuchen nuestros programas y la repetición la repetición del día a las 9 de la mañana en esa página bueno ahora cambiamos ¿no? para la fórmula general que colocamos directamente en nuestra página también les voy a dar la dirección para que ustedes busquen la fórmula del día ahí la colocamos en la página que ahorita les doy y también pueden reenviar la fórmula a alguien que no tenga desde desde la página pueden mandar a quien ustedes consideren que necesita una fórmula y no tiene le pueden mandar uno bien pueden adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para usted para los suyos para sus cercanos para familiares y demás y le llega directamente a su casa si usted lo solicita llega directamente a la casa de la persona de quien pues va a recibirla y va a utilizarla no cuesta el envío bueno la página para este propósito www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx ahora también puede comunicarse a través de las plataformas sociales para twitter es arroba la voz que un bajo del ángel para comunicarse a través de facebook es el ángel de tu salud de méxico bueno vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienden el catepec es en la avenida vía morelos número 46 en san cristóbal de catepec frente al laboratorio salud digna y estación del mexibus estación san cristóbal en el catepec de morelos estado de méxico anotamos el número telefónico para informes también para hacer citas para recibir asesoría urbularia 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde tienda en tezcoco estado de méxico en nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gante leandro valle a una cuadra de la catedral en tezcoco estado de méxico está frente a copel anotamos el número telefónico para informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 ahora en la villa ciudad de méxico en la calle garrido número 203 entre calzada de guadalupe calle juandiego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metro bus estación garrido y a una cuadra también de la estación del metro estación villa basílica anota el teléfono para informes 55 15 49 0061 55 15 49 0061 ahora en catedral de la ciudad de méxico catedral metropolitana atrás de ella está el establecimiento en república de guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico de la ciudad de méxico atrás de la catedral le doy el teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro que queda cerca en el zócalo metro zócalo tienda en charco estado de méxico está ubicada vía coctemo 36 entre calle riba palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de días covarrubias estado de méxico el teléfono anote 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tiene naucalpan estado de méxico en san bartolo naucalpan ubicado en la avenida gustavo vas número 4a repito en san bartolo naucalpan estado de méxico se encuentra ubicado el establecimiento frente al salón de eventos flamingos frente al salón de eventos flamingos y el teléfono tome nota 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 son los establecimientos de nuestros patrocinadores vamos al corte y regresamos con la fórmula bien continuamos estamos platicando entonces de cómo atender las infecciones claro con plantas entonces de esta manera pues vamos a evitar que haya más más daño con químicos con algunos recursos que más bien no resuelven y que siguen provocando inflamación irritación y estamos intoxicando al cuerpo entonces pues con las plantas son generosas reparan bien los daños que ocasionan algunos padecimientos y sobre todo ¿no? nutren fortalecen vigorizan son buenas para el sistema inmune para no estarse enfermando continuamente y decimos para fortalecer nuestras defensas orgánicas eso evita que más adelante pues continuemos pescando decimos ¿no? algunos padecimientos entonces para eso estamos ¿no? para evaluar las fórmulas que la gente necesita y lo hacemos con mucho gusto y sin compromiso bien la formulación ¿no? del día bueno es para para flujo blanco para leucorrhea patológica vamos a describir el padecimiento para que se que le viene entendido es un flujo vaginal que se caracteriza por no ser transparente puede haber presencia de enrojecimiento vaginal el color del flujo puede ser desde blanquecino a sanguinolento esto es cuando la causa es un cáncer de cervix o de vagina un flujo de olor muy desagradable pudiendo causarse sequedad de la mucosa vaginal irritación de la misma puede haber micro ulceraciones que producen un picor muy característico puede originar con dilomas ¿no? verrugas ulceras vaginales incluso pues decíamos si no se atiende y si no se ataja como consecuencia que no atenderse puede haber cáncer de cuello de útero bueno no va a suceder por supuesto pues bueno saberlo bien vamos a hacerle a la fórmula lleva lo siguiente vamos a anotando lleva llantén de agua salsa parrilla negra hierba mora acitón de uña cachanes dólar nuevamente llantén de agua salsa parrilla negra hierba mora acitón de uña cachanes dólar mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso y también se aplica en lavados vaginales de inicio dos veces al día en la mañana pues aprovechamos que hacemos el aseo diario nos bañamos y luego otra vez tenemos que hacerlo pues ya en la tarde ya para que uno se dispone a ir a descansar pues otra vez dos veces al día y se toma esa es vía oral como agua de uso bueno las suplementos utilizamos serpentaria con triptófano trébol rojo aceite de semillas de calabaza aceites de linaza omega 3 y vitamina C vamos a mencionar otra vez serpentaria con triptófano trébol rojo aceite de semillas de calabaza y aceites de linaza omega 3 y vitamina C bueno pues de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento del día que se toma solo es coadyuvante de la fórmula se puede tomar con esta fórmula pero también es coadyuvante se puede tomar solo para el sistema inmune claro tiene varias funciones porque tiene pues AMLA es uno es un inmunoprotector verdad nos puede evitar a que continúen las infecciones por distintos gérmenes las ataja bien bueno la clave es 1801 recuerde 1801 como se utiliza como se toma bueno se toma un vasito dosificador en la mañana al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse entonces en la mañana al levantarse y otro más antes de acostarse dos veces al día se toma diariamente y ya se completa la fórmula ahora pues vamos a dar asesoría a las personas que nos llame envía telefónica así es que iniciamos buenos días con quien hablo la señora Lidia Grimaldo doctor bien a tus órdenes dime adelante te escucho si doctor mire este yo padezco Parkinson ya tengo pues desde el 2016 y luego me dio el año pasado una microembolia camino con dificultad pero pues hay bendito sea Dios que me levanto verdad y este y cambio este como quiera y este tengo presión alta extreñimiento mareos frecuentes extreñimiento me dijiste no escuché extreñimiento si extreñimiento si que más mareos frecuentes si dolor de cabeza una pesadez que siento en la cabeza y dolor este insomnio también doctor este tengo ahorita tomando este para la ansiedad y este y la doctora me dijo que ya tengo como más de año con ella con la doctora este me está diciendo que que me va a ir quitar el medicamento al parecer ya estoy un poco mejor este también tengo este hongos en las uñas estoy tomando un tratamiento este cada tres semanas una semana tomo el medicamento y lo descanso tres semanas y luego vuelvo a tomarlo tengo apenas tres meses si tienes tres meses y este también mi circulación como pues estoy más sentada este como que eso me ha afectado también para que pues no igual se circula la sangre verdad si ando caminando yo antes caminaba pues bastante verdad y ahora pues no entonces este se me ha desarrollado más la varis doctor si que más eso es todo pues parece que tengo un montón de cosas pero bueno eso es lo más bueno está bien atendemos estas y veras que las demás no las aparecen solas que te tienes este tengo 72 años doctor cuánto pesas 54 kilos 54 y tu estatura tu talla tu estatura ah 156 doctor 156 este muy bien cuando te diagnosticaron del parkinson parkinson es el 2016 bueno pues no se detecta en lo absoluto te acuerdas de todo verdad bueno de todas maneras vamos a mejorar la circulación la micro circulación que es la que quizás esté alterada pero hacemos un tratamiento y verás que todo cambia bueno vamos a empezar a elaborarlo anotamos entonces utilizamos gurma utilizamos té yaqui semilla de hue estandarizada trebol rojo también lo agregamos líquen lechuga hierba de la golondrina quedó muy bien así que anotamos gurma o palomeamos luego té yaqui ya está semilla de hue estandarizada trebol rojo líquen lechuga hierba de la golondrina mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso como agua de uso no se te olvide bueno ahora suplementos utilizamos los siguientes utilizamos crisantelo vamos a utilizar bechú ginseng del sur flor cónica bueno fue lo siguiente crisantelo bechú ginseng del sur flor cónica pues de estas cápsulas una de cada una y se van a tomar antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno ya nos vamos se nos fue el tiempo muy rápido ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gregorio gregorio muchas gracias por tu participación gracias hasta la próxima bien nos despedimos con una frase de de ángelo donde quiera que vayas sin importar el clima siempre lleva tu propio sol la actitud lo es todo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación